Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de Telefono sin sonido, no se escuche el audio, no suena mi celular por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Cuando alguien es aficionado a la tecnología, en concreto a la tecnología móvil es muy común que los amigos y conocidos nos hagan preguntas relacionadas con problemas que suelen tener con sus móviles esto no es algo nuevo de los smartphones y el concepto amigo informático seguro te es familiar a más de uno por eso a continuación te explicaremos cuáles son las causas por las cuales no suele sonar el móvil aunque no haya ningún problema en el smartphone o con el volumen entonces una vez acá queremos saber por qué nuestro móvil no se escucha cuáles son las causas y cómo podemos solucionarlo pues el primer motivo sería la pulsación involuntaria ya que por esto el sonido de un móvil deja de escucharse es porque hemos bajado el volumen sin darnos cuenta normalmente cuando pulsamos los botones de volumen lo hacemos adrede pero muchas personas lo hacen sin darse cuenta al coger el teléfono apretando los bordes simplemente subiendo el volumen con el botón para ello deberíamos solventar este problema otra opción u otra causa puede ser fundas problemáticas otras veces el botón de bajar volumen se queda pulsado por una mala posición de la funda que le tenemos puesta al móvil de manera que si haber cogido el móvil ni pulsado el botón inferior al volumen baja otro problema asociado es que si usamos una funda genérica que no deje pasar el sonido del altavoz el volumen del mismo disminuirá de forma notoria y la solución para esto pues es cambiar la funda y así dejaremos o solventaremos este problema otra opción que tenemos es el problema del hardware si hemos visto que las propuestas anteriores no nos ayudan quizás el problema sea del hardware los altavoces pueden dejar de funcionar o hacerlo de forma errática para descartar que sea un problema de controladores podemos formatear el móvil y restaurarlo a la configuración de fábrica para eso pues nos vamos a ir acá en configuración y aquí nos vamos a ir acerca del teléfono aquí lo que vamos a hacer es restaurar la fábrica para ver si esto lo puede solucionar para así comprobar si alguna aplicación ha estropeado el funcionamiento normal del dispositivo entonces de esta manera podemos ver las causas y solucionar el problema del por qué nuestro móvil no tiene sonido o no se escucha si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós